Es lo que estará haciendo el señor Trump de aquí hasta las elecciones. Este caso de Orlando le ha caído a él, vaya como bálsamo, porque hoy tiene justamente una manera de justificar que lo que él ha venido diciendo a lo largo de su campaña es correcto. Estados Unidos debe levantar un muro hacia México, Estados Unidos debe cerrar sus fronteras hacia los países prácticamente islámicos o donde haya prácticas de tipo terrorista. Es decir, lo que ha sucedido hoy en Orlando, Florida, desde la perspectiva y desde los estrategas del señor Trump, le dan la razón y por ende él seguirá fomentando esta teoría del miedo para que de alguna manera el norteamericano lo vea a él como el salvador de la vida social en los Estados Unidos. El presidente Obama tuvo respuesta. Dijo que se necesitan medidas restrictivas para quien desee comprar armas en su país y no prohibirle la entrada a musulmanes, como lo propone Trump. Ahora tenemos propuestas del virtual candidato republicano a la nominación presidencial de los Estados Unidos para prohibirle a los musulmanes viajar a América. Escucha un lenguaje que señala a los inmigrantes y sugiere comunidades religiosas enteras que son cómplices de la violencia. ¿De dónde saca eso? El asesino de Orlando, uno de los asesinos de San Bernardino, el asesino de Fort Hood, todos eran ciudadanos estadounidenses. ¿Vamos a comenzar a tratar diferente a los musulmanes y a los estadounidenses? ¿Vamos a comenzar a tratar todos los musulmanes diferentes?